Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Nadie escatima esfuerzos para garantizar la preparación exhaustiva de este partido. El escenario rebosa de color y pasión. Por si alguien no se ve... ¡El impacto! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Del Puebla! Me da la impresión de que ese era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. Un despegue tempranero justo como ellos querían, tal como lo planearon. Ese primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo, pero muchísimo tiempo de juego. Linda pelota que bien lo vio. Oromeño vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. ¡Goloso! ¡Velasco! ¡Va a toda velocidad! ¡Va hacia el hueco! ¡Mira! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol, doctor! ¡Tranquilícese por el amor de Dios! Realmente están metiendo mucha presión. Un error detrás de otro, totalmente necesario. ¿En qué carambolas estaban pensando? El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Y todo parece inclinarse cada vez más a su favor. Los goles siguen subiendo al marcador. Paradela. ¡Y consigue liberarse con un regate! ¡Velasco! ¡Busca a su delantero! ¡Le gana la espalda a la defensa y se adelanta! Paradela. ¡Recibe! ¡Le pegó! ¡El balón va al poste! Jugada que termina afuera. Será saque de meta. Paradela. ¡Pase filtrado! ¡Ese es un pase de calidad! Lo vio venir. Casi usó su sexto sentido. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Una gran entrada! ¡Impactó! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! ¡Gol! ¡La diferencia es de un solo gol! ¡Tenemos partido! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque e hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Sacan del medio. Tan solo un gol lo separa. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Y pasa largo hacia la izquierda. Edgar Méndez. Pase cruz. ¡Se eleva! Espectacular parada del guardameta. Cambindo sonríe de forma irónica. Al menos se lo toma como el buen deportista que es. Se agregarán tres minutos al tiempo reglamentario. Paradela. Edgar Méndez. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. En general, un partido muy competitivo en la primera mitad. Goles de ambos equipos. Pero la ventaja no es tan importante ni significativa como para garantizar nada con tanto fútbol por venir. A pesar del marcador, este encuentro todavía se lo puede llevar cualquier equipo. Si tomamos en cuenta que ambos conjuntos han mostrado tener hambre de gol. Ya con el próximo, si es que llega, quizá el rumbo sea más claro al momento de decidir quién va a salir victorioso. Luego de 45 minutos, el marcador nos indica dos por uno. ¡El cañonazo! Y va para adelante. ¡Avanza! Una falta clarísima y suena el silbato. La vio venir, tarjeta amarilla. ¡Para Adela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, doctor! ¡Quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! ¡Abráceme! ¡Qué deliciosa definición con clase mundial! ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores! ¡Una maravilla por donde la veas! ¡Buena visión, concepción y precisión! Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre te acaba vacunando. ¡Ya no hay diferencia entre los equipos! ¡Están empatados! ¡Mire, señor Martinoli! ¡Hay muchos saltitos! ¡Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre! ¡Mire, señor Martinoli! ¡Llega con mucha presión! ¡Sirve un buen pase! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡González! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. ¡Busca su delantero! ¡Llegó el impacto! ¡Ese balón está largo! ¡Llegó! ¡Angulo! ¡Herrera! ¡Gómez! ¡Y va para adelante! ¡No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades! ¡No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo! ¡Tienen mucho espacio! ¡Hay peligro de gol! ¡Garnica! ¡Garnica! ¡Eso fue increíble! ¡Bien avanzando decidido! ¡A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual, se ve que ambos queden el triunfo! ¡Garnica! ¡Garnica! ¡Edgar Méndez! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Puebla! ¡Le puede agradecer a todos ese toque tan blandengue! ¡Los fanáticos, señor Martinoi, se lo quieren merendar! ¡Esto demuestra que hasta los profesionales se pueden equivocar! Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores! No existe ninguna sorpresa con esta modificación, se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. No estoy seguro cuál es el plan, pero todos están dejando muy en claro lo que se... ¡Metió el disparo! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. Le agregarán cinco minutos al tiempo reglamentario. Servicio largo a la izquierda. Arce. Edgar Méndez. La pasa por ahí. Se terminó el juego, ha pitado el árbitro. Ha sido un gran espectáculo, una gran exhibición deportiva. Faltó un ganador, pero el público se va satisfecho. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. A nombre de Luis García.